La carne paraguaya es la mejor del continente y una de las mejores del mundo. Se une el World Steak Challenge, concurso mundial para elegir a la mejor carne del mundo que fue realizado en Londres. De un total de 17 países, la carne paraguaya obtuvo la medalla de plata y la mejor posición entre los países del continente americano por delante de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay. La producción nacional va ganando mercado de suma importancia como Suiza, Vietnam, Taiwán y se coloca como una referencia a nivel internacional. Este año, Paraguay superará la producción de 600.000 toneladas de carne bovina y quedará como el octavo mayor exportador de carne a nivel mundial. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.